Una estudiante de la ciudad de Frías va a participar en Chile en un evento internacional que está destinado para jóvenes investigadores. La joven va a representar a la Universidad Nacional de Córdoba y el evento se va a desarrollar en el país vecino de Chile del 29 de septiembre al 1 de octubre. La estudiante friense fue seleccionada para representar precisamente a la Universidad Nacional de Córdoba en la vigésima segunda jornada de jóvenes investigadores que se realizará en el próximo mes de septiembre en el país vecino de Chile. Daniela Luz Moyano es licenciada en nutrición y su trabajo fue seleccionado entre varias propuestas y será el representante de la Universidad Nacional de Córdoba en esta jornada que está organizada por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, una jornada que está dedicada a los jóvenes investigadores y que fue creada en el año 1993. Es un espacio que anualmente se realizan las universidades en el país de Chile y participan universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El trabajo de Moyano fue presentado y aprobado por las autoridades de la universidad y también fue elegido entre varias propuestas para representar a la Universidad Cordobesa. Daniela Moyano se encuentra realizando una tesis para obtener el grado de Magister en Salud Pública en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es alumna regular de la carrera de posgrado, especialización en producción y análisis de la información para políticas públicas, centro de estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.